La estación de Aveiro Ahora voy a A la otra parte Esta es la estación de Aveiro Hermosa estación Una estación muy, muy, muy Se nota muy antigua Noticia acá De que año es Pero bueno, después te encontraste Es un contraste tremendo De lo que son edificaciones Muy antiguas Con edificaciones muy nuevas Se nota que es una ciudad Que ha sido muy Antigua Pero que en este último tiempo Está creciendo mucho Porque Las casas antiguas Se la están demoliendo Y están haciendo Construcciones nuevas Están haciendo todo Construcciones nuevas Y muchos edificios Eso sí es Tremendo 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 La cantidad De edificios nuevos Que Que se está haciendo En este lugar La verdad que Que ver que es una ciudad Que está en auge ¿No? Que está Que está creciendo mucho Bueno Este edificio Precioso 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 el edificio Que está ahí Bueno Nosotros estamos Buscando alquiler Arrendamiento Entonces Nada Todos los días Nos toca Salir Para hacer documentaciones Que bueno Tenemos el NIF Nos falta el NIS Ya hicimos La denuncia Los autos Sí Los autos Que hay Nada Es Es hermoso Es hermoso Ver Cada auto Por todos lados Audi Audi, Mercedes BMW La verdad nunca En mi vida Había Había visto Tanta 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 cantidad De De Mercedes Y Y De BMW Y Audi Un saco 89 Euros 23 Esa camisa 35 Ese pantalón Ese pantalón De jean 25 Para hombre El suetercito Ese bordeaux Que se ve abajo Hasta 19 El saco 89 Después Este saco Miren lo que es El saco 79 Euros La camisa 30 39 El pantalón Ese pantalón Color cremita 16 Euros Ven Los precios Los precios Que están ahí Este es un trajecito Muy lindo Realmente Para nosotros Como argentinos Como argentinos Te da cosa Es decir Como puede ser Después voy a ir a una tienda De mujeres muy lindas Que encontramos una ropa Que no saben lo que es Es increíble Así Y así en Argentina Pero Pero Nada La verdad es que Después voy a ir a la otra esquina Cuando volvamos Voy a ir a la otra esquina Para Para mostrarles En un lugar donde venden Todo ropa de mujeres Más juveniles Y todo Nada Decirles Que es impresionante Que con un sueldo Yo voy a hablar De sueldos comunes Y corrientes No voy a hablar Mochilas 10 euros ¿Qué es eso? Mirá Esos bolsitos Son bolsitos térmicos Están en 8 euros Esta remerita Mirá Esta remerita Muy bonita 10 euros Está Para Para que vean Que no les miento ¿No es cierto? Ahí está El precio Espero que se vean bien Pero bueno Nada Eso es lo que Podemos mostrar ¿No? Que con un sueldo De 850 euros ¿Sí? No voy a hablar Lo que es alimentación Porque Todo eso es Diferente Alimentación Lo Lo que es Lo que es ¿Cómo se llama esto? Lo que es El 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 sueldo 820 De 20 Ponle euros Después tenés 100 euros De lo que es Alimentación Más un premio productivo Más presentismo Pero Yo voy a hablar De 820 ¿Sí? Hablamos de un Alquiler ¿Sí? Un alquiler De 500 euros Hablamos de una familia Para 4 personas Dos adultos Que trabajan Y dos niños Que van al colegio Entonces Dos niños Bueno Así están Las bicicletas Las motos Bueno Todo Obviamente Bien Este es otra calle Pero Bueno Ponle Que consigas Un alquiler De 500 euros Hablando De dos 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 sueldos De 800 euros Son 1600 euros ¿Sí? Un alquiler De 800 euros Ponle Un alquiler De 800 euros Bueno Un alquiler De 800 euros Bueno Acá Seguimos Con la ropa Las zapatillas Bueno Vestirse Es Muy económico Una zapatilla Fila Sale en 44 euros En un shopping Muy muy top Acá Sale Sale en 44 euros Pero se puede conseguir Más barato También Las mismas zapatillas Fila Eh 1600 euros Entre Un matrimonio Dos personas Trabajando Entonces Tenés Ponle 700 euros 800 euros De alquiler Perfecto Ponle Que Con Ya con Internet Tele Telefonía Eh Cable Luz Agua Gas Todo Todo De fluida Y Te quedan 800 euros Para Gastar Eh Para comer Cuatro personas Pollo Carne Pavo Cerdo Eh Verduras Frutas Golosinas Todo Ponle Que te gastes 300 euros En afortunadamente Todo Que te gastes 100 euros Mensuales En salir a comer Los sábados Salir a comer afuera Los sábados Ir a tomarte Un cafecito Ponle Que te gastes 100 euros más Son 400 euros Que vos Vas a tener Ahí Para Para Comprar Absolutamente Todo eso Que necesitas Y te quedan 400 euros Todos los meses Para guardarlos Adentro de tu bolsillo Para decir Che Hoy me quiero Comprar Un pantalón Sale 15 euros Mi hijo Necesita Un pantalón Necesita ropa Fácil Vas a gastar 50 euros Y así Vas a poder Vivir Vivir bien Juntarte Una platita Y decirme Quiero vivir De vacaciones A algún lado Vas a poder Hacerlo Que realmente Nos cuesta No es cierto Muchísimo A nosotros En Argentina Bueno Nissan Como Como decían Eso es A ver Efímero No es cierto Lo que Lo que Estoy hablando De lo que Las cosas De repente Lo que es la comida Es lo que Es económico Muy económico Muy económico O comer Es barato Que es lo que No está pasando En Argentina No es cierto Que comer Está siendo Un lujo Realmente Entonces Duele No es cierto Acá lo vemos Duele muchísimo Que comer En un En un país Tan rico Donde se produce Todo Donde se hace Absolutamente Todo Que esté tan caro La verdad Que es Bastante 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 Difícil Y bastante Doloroso Duele mucho Que Que en un país Muy productivo Duele No se pueda comer bien No es cierto O que comer Sea muy caro O que tu sueldo Todo tu sueldo Se vaya en comida Y en pagar Entonces Entonces eso sí La verdad Que duele muchísimo Acá Por lo contrario Comer Es Extremadamente Barato Ir a comer A un Restaurante Es barato Y comer En tu casa Muchísimo Más 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 Económico Después También digo Las mujeres Que les gusta Ir a la peluquería Bueno Ahí Ahí sí Es más caro Ir y Comprarte la tintura Y te ir en tu casa No Pero Si te gusta Ir a la peluquería Bueno Ahí es un poquito Más caro Convengamos Que A ver Comparado Con que Hablo De que Es más caro Por ejemplo Con un Aplicada Con un Con un pedazo De carne Un kilo De carne Un kilo De carne Te sale lo mismo Que Hacerte el pelo Las uñas Diez euros Por ejemplo Diez euros Para hacerte las uñas Bueno Eso es caro Porque vos Con diez euros Haces toda la comida De un día completo En tu casa Pero No es caro Igual De igual forma No es caro 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 No es caro